Hoy firmamos un convenio entre la Consejería de Agricultura, la organización ASAGA y cinco entidades financieras para facilitar la inversión en el sector primario a través de préstamos como condiciones ventajosas para todos aquellos solicitantes de subvenciones de mejora y modernización de explotaciones y también para los jóvenes agricultores que entran en el sector. La finalidad es permitir que haya liquidez en el sector para poder hacer esas inversiones de modernización, de mejora en las explotaciones agrícolas y ganaderas y para que sea más fácil que nuestros jóvenes entren en el sector agrícola y ganadero. Bueno, ASAGA es madrina de este convenio que un poco lo que quiere es marcar unas bases para que sea una coordinación entre las entidades bancarias que cuando aparece un agricultor pues con una subvención, con una ayuda aprobada, pues que haya un tipo de interés fijado, que haya unas condiciones prefijadas y evitar un poco pues el posible abuso, que no suele haberlo, pero digamos que porque sea un joven agricultor se le ponga un interés más alto, porque sea una persona que no es de ese banco, sino buscar un convenio marco, digamos, que ampare de alguna manera a los agricultores y que sepan ya que tienen preconcedido o prefijado ya unas condiciones que previamente hemos negociado.